Me están siguiendo así pues. Un delirio de que te andan persiguiendo. Ah, bajamos desesperados y volteamos por los lados y ya. ¿No sentías que todo el mundo estaba en tu contra? No. ¿No sentías eso? No, pero a veces, no lo que sentía que la vista. Así pues, que... ¿Que todo el mundo te miraba? Ajá. Ok. Yo tenía dos, ¿no tú? ¿Qué eran de tus papás? No, eran mías pues. Las compré yo, pero... Pero pues ahí vivía con mi jefe. Y eso, ¿qué pasó con esa moto aquí? Las vendí. Sí, porque estaba... ¿Para andar en la...? No, pues se quedó en la feria y así. ¿Y la feria para qué? Para... Para salirme en la... ¿En qué? En el cotorreo. ¡Oh, viejillo! ¿Se acabaste todo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo podcast. Número... ¿Qué número nos quedamos, ya? Pues ya ni sé, pero es uno nuevo. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos, mi raza. Encarguen sus palomitas. Encarguen su refresco. Relájense. Porque el podcast del día de hoy seguramente lo van a disfrutar bastante como nosotros. Porque tenemos un invitado de lujo. Alguien que... Que llegó... Llegó hace un tiempo. Se ha ganado el cariño de varias gente. Así es de que el día de hoy... Tenemos en el nuevo set de grabación... De Guarichu Music. Está estrenándolo el viejo. Reconstruida. Un detalle. Un detalle. Estamos detallando el set para todos ustedes. Para que vean algo bonito. Tenemos a nuestro invitado... El Chacharubi, señores. Mientras Chacharubi... ¿Cómo estás, Chacharubi? En este podcast se van a reír. No porque los haga reír, sino porque su risa es muy contagiosa. Yo huelí, viejo. Yo huelí. Chacharubi, ¿cómo estás? Bien. Preséntate aquí ante todo el público. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alfredo Hernández Madujano. Y ando al cien y al millón, viejones. Chico el pedazo. Entramos fuertes. A ver, ¿Jesús qué? Alfredo Hernández Madujano. Si te das cuenta, Chacharubi, así tú, que ya tiene rato trabajando con nosotros. Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo no sabía cómo se llama. Es más, no sé cómo se llama. A ver, ¿cuál es tu nombre? Jesús Alfredo Hernández Madujano. Jesús Alfredo. Jesús Alfredo. ¿No sabía qué se llama Jesús? No, yo también Jesús, pero su nombre completo no me lo sabía. Pero bueno. Bueno, el día de hoy quisimos traer a este invitado, este podcast nuevo, Mi Raza. Igualmente, se hicieron una caja de preguntas en las que más adelante se las vamos a estar haciendo a nuestro invitado el día de hoy. Por lo pronto, mis chacharas. Déjense de preguntas. Yo quisiera saber, ¿cuánto hace que llegaste tú aquí al rancho, aquí a Patzingán? Más bien, ¿de dónde eres originalito? Más bien, yo de La Mira, Michoacán y de Nueva Italia, porque mi jefe es de La Mira, Michoacán y mi jefe es de Nueva Italia. Ah, ok. Tu papá es de La Mira y tu mamá es de Nueva Italia, ¿y tú de dónde eres? Yo. De los dos lados. De los dos lados. Porque a veces me lo pasaba allá o acá. Ok. ¿Dónde naciste? En La Mira. En Lázaro Cárdenas, pues. ¿Tú naciste en Lázaro Cárdenas? La Mira, el municipio de Lázaro. Ajá. Ok. Y tú eres de los dos lados. ¿Y cuánto hace que llegaste aquí a Patzingán? Hace como seis años. Seis años. ¿Y qué andas haciendo tú acá? Trabajando, cotorreando. ¿Pero por qué te viniste? ¿En qué te viniste o cómo llegaste aquí o por qué? Pues llegué aquí a... Comencé a rentar acá por... ¿Cómo se llama? Por... El Duende. Ajá. Ahí por estar en la Patinería Pitufo, en la escuela. Atrás hay una... Como unos departamentos ahí. Limón. Ahí llegué a rentar ahí y me iba a Limón, a Chambiá. A ver. ¿Pero cómo estuvo eso de que tú te viniste a La Mira? ¿Vivías a La Mira antes de vivir aquí? ¿Vivías a La Mira? No, vivía en Nueva Italia. Ah, Nueva Italia. Sí, ahí cortaba Limón y conocía a personas para acá. Porque de ahí iba a San Antonio. O en la huerta de mi tío, pues. De un tío mío. El hermano de mi jefa. ¿Pero cómo dijiste tú? Ah, voy a ir para Patzingán. O sea, ¿por qué o cómo? Ah, porque un compañero me dijo que para acá había más chambas, pues. Me consiguió ahí el cuarto y ya lo pagué. Y ahí me comencé a quedar. ¿Empezaste a quedar aquí? Y iba a cortar Limón. Y los días que no cortaba, pues iba a Junte. A Juntar Limón. A Juntar Limón Amadillo. Cortaba Limón. Y juntaba Limón. Ajá. Los días que no se cortaba, juntaba. Ok. Pero eres tú solo. Sí, yo solo. Te viniste tú solo y todo el tiempo vivo solo. Solo. ¿No estabas casado, no tenías novia y ya no vivías? No. Nada. Nada. ¿Nunca has tenido pareja? Ah, sí. En mi vida, sí. ¿Sí? Pero hace años, pues hace años. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas parejas has tenido? Nomás una. ¿Hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Tienes hijos? Sí, cuatro. ¿Tienes hijos chéchares? Sí, cómo no. ¿Dónde viven? En la mina. Pero sí, ¿tienes comunicación con ellos? Ah, sí, cómo no. ¿Sí hablas con ellos? Sí. ¿Qué edad tienen? Uno ya tiene catorce, el otro doce, y la niña nueve, y la otra siete. Siete. ¿Te viniste tú cuando ella tenía un año? Pues ahí. Sí. Pero ya, o sea, con su mamá ya. No, ya nada, nada que ver ya. Ya. Ajá, ya nos dejaron completos. Sí, pero quedaron en buenos términos, me imagino. Ah, sí. Tranquilón la cosa. Tranquilón, sí. Ajá. Pásame, si quieres, porque el Chacha resalta con esta investigación policial que la estamos haciendo. Dijeron a mí, policía o qué. Policía o qué. Pero, porque le puede dar sed al viejillo, y luego se le seca la boca. Entonces, terminaste tú con la mujer y te viniste para acá. ¿Y no te viniste por eso? Nada. Te viniste por lo que tú quisiste. Sí, abuelo. Nomás ya me voy y ya. Ya. ¿Y cómo has vivido, o sea, la vida solo, tú solo? Pues bien, dos, dos. Bien, dos, dos. Tranquilón. Ok. Porque, por ejemplo, si un día te enfer... ¿Nunca estás enfermado en esos seis años? Nada, viejón, a mí la verdad no. ¿No? ¿Nunca sé algo fuerte, algo grave? No, nada. Es que me siento muy malo. Me cuido, me cuido machín. ¿Sí? Sí. Chacharubi, no digas tu edad. ¿Qué edad le calculas a que tenga Chacharubi? Son, ¿qué? ¿Nos qué? ¿A la edad? ¿Unos qué? Son, ¿cuarento, no? No, Fabián, tafoya. ¿Qué edad le calcula a que tenga aquí el señor Chacharubi? ¿Qué edad le calcula que tenga aquí el señor Chacharubi? ¿Qué edad le calcula que tenga aquí el señor Chacharubi? ¿Puedes decir tu edad, señor Chacharubi, por favor? No, treinta y tres años. ¡No! ¿Treinta y tres años? Neta. Lo sé porque es de mi edad. ¿Qué día, qué mes eres? De julio veintiuno. Un julio, ¿es mayor que yo? Pues un mes yo soy de agosto. ¿Ya se viene la fiesta? Ya casi, un mes. Ya casi, viejillo. Viejillo, ¿te acuerdas donde te conocí yo o no te acuerdas? Sí, pues allá. ¿Dónde? En lote de carros. Ahí en medio. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste tú ahí? Hace como tres años, ¿no? No, yo tengo más con el lote y ya estabas tú ahí. No, cuando tú pusiste el lote yo ya estaba ahí. Por eso. Yo tengo más de tres años con el lote de carros y tú ya estabas. ¿Como cuatro años no? Por ahí yo creo. Chacharubis, esa es la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo llegó a él ahí? O sea, ¿cómo llegué ahí? Ahí donde está en el lote de carros, allá atrás, es donde, bueno, nos vieron los videos, donde estaba ahorita viviendo, ahí estaba viviendo el mono. Ahorita. Ahorita estaba viviendo el mono ahí. Ajá. ¿Qué te voy a decir, chico, el reflujo? Ah, pues te acabamos de comentar aquí, ¿sabes? ¿Por qué llegaste a vivir ahí donde no tiene luz? Eh, agua, pues sí hay, porque ahí está una llave. Hay agua y todo ahí. El baño tú lo tenías bien, ahorita ya no sirve. Ya no sirve. Pero, o sea, ¿cómo llegaste tú ahí? Yo llegué ahí por un taxista. ¿Qué te digo, el taxista? Ah, está bueno para vivir. Ajá. Ahí métete, güey, y arregla ahí tú, ahí. Como que hubieras sido el dueño. Ahí no hay problema de nada. Y ya está, y comencé a arreglar ahí, a limpiar y eso. Pero es prácticamente, pues es vivir en la calle, pues. O sea, ahí es. Pues casi, ¿no? Pues no. En el cuartillo. Eso es. Está dentro de un terreno tampoco. No, pues. No, 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 no. ¿Cómo en la calle? Bueno. ¿Qué pasó? Vivir en un baldío, pues. Ah, sí. En un baldío. ¿Cómo es vivir? Por ejemplo, para empezar, sin luz. Sin un baño, ¿dónde bañarte? No sé, había, se había. ¿Dónde? Pues ahí, el que arreglé. No, pues, pero por ejemplo. ¿Para bañarte? Cuando tú llegaste, pues no, 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 no había. Para empezar, la luz. Ah, así es, es la luz, es la mera, mera. ¿Se ocupa, pues? Es una capital. ¿Cómo? ¿Ya vivías tú antes de llegar ahí? ¿Ya vivías prácticamente en la calle o no? No, todavía no. ¿Ahí llegaste? Ajá, ahí llegué por otro compo, pues. ¿Por otro compo? ¿Llegaste ya cuando andabas en la bloqueada? Ajá, porque yo, yo de ahí, cuando ya, cuando ya no comencé a rentar acá, me fui para Nueva Italia. Ajá. Y de ahí, y de ahí vine para acá, con un compa bloqueada, pues, donde te exista. Ah, con un taxista venías a bloquear. Sí, pero ya no te exista, mi gato. Chacharubi, ¿ya bloqueabas tú desde la mira o no? Ah, sí, ya, ya. ¿Cuánto tienes tiempo, o sea, cuánto tiempo tienes? Desde los 15 años, 16. La primera vez que le pusiste tú. 16 años. Tienes 16. ¿Alguien te ofreció? Sí. ¿Conoces a esa persona? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿No te dices contacto con él? No. Si tú lo tuvieras enfrente a esa persona que te ofreció hace 15 años, ¿qué le dirías? Pues nada, no más lo saludaría. ¿Qué le dirías? ¿Cómo está, viejillo? ¡Vivio, sacueco! ¿Qué te dijo en aquel entonces cuando tenías tú 15? Porque tú estabas morro 15 años. ¿Él estaba más grande o te dibujó? Sí, pues estaba más grande. Tiene como, yo tenía 15 y él como 22, 23. ¿Y dónde está él? ¿Se encuentra bien o anda en la perdición? No, está, ahorita está en la cárcel de otro lado. El viejón. Por sus, me imagino que por sus... No, lo agarraron con eso, pues. Ah. En Lázaro. Ay, Dios. Por causa de sus actos, pues, de sus... Ah, bueno, sí, porque se ondean, pues. Sí. Y si tú lo tuvieras enfrente, ¿qué consejo le darías? Pues nada. No, nada. Que le eche ganas, ¿ya? Que le eche ganas y haga lo que... O bueno, tanto porque puedes cambiar muy radicalmente su vida, güey. No lo vayas a usted, güey. No se llora, güey. Chachara, entonces, cuando tenías 15 empezaste. ¿Nunca le paraste? No. Tú te fuiste iliso. Ricky Round. Ricky Round, tenías ahí para tu vicio. Ajá. ¿Por qué te separaste? Los dejamos yo, pues, a andar en el cotorreo. ¿Por andar en el loqueado? En el cotorreo, pues, ajá. Tú andabas en la loquera y ya la tenías ahí con hijos, pues. Ajá. ¿Y te salías tú a loquear y ahí los dejabas? A gusto, viejo. Sí, sí, sí. A gusto. ¿Para sí dejabas cacharro para que comieran eso? Sí. Responsabilidad ante todo. Ah, sí. ¿Y cuando llegabas, cuántos días te tirabas a perder? Ah, pues, sábado y domingo nomás. Y a domingo en la tarde llegaba. ¿Y qué te decía tu mujer cuando llegabas? Nada. ¿Nada? No, nada. ¿Ni te decía, qué onda, viejilla? Nada, nada. Nada, ¿no te reclamabas? ¿Dónde estabas? No. O decía, dentro de tus cinco días ya llegaste. No, nada. Nada. ¿Y los morrillos qué te decían? No, pues, me abrazaban y ellos. ¿Dónde estabas, papá? ¿Cómo andas? Papá, papá, te daño. Así es, viejón. Mira el delgado, señor. ¿Qué pasó, viejillo? ¿Qué querías, viejillo? Y tú caíste para acá, tú es papá, te engañas con el camarón y así que loqueabas. Y te dijo, ahí hay cantoneal y no hay pedo. Ajá. Ya fue cuando usted puso ahí de negocio, pues. ¿Cuántas veces ha estado en un anexo, Chacharubi? Como tres veces, ¿no? No, o sea, nosotros. Pues las veces que ustedes me han enseñado. No, nosotros estrenamos. Antes, ¿no conocías un anexo, tú? No. No, nomás una vez en Guacamayas. Hace años que yo me fui a encerrar solo. ¿Tú solo? Sí. ¿Por qué te fuiste a encerrar solo? No, pues, andaba viendo un día. ¿Qué sentías? Que me seguían. Dije, no, verga, mejor me encierro. ¿Tú de la misma loqueada que traías? Sí, de los chingos. He escuchado mucho. Hay muchas preguntas y muchos mitos acerca de la loqueada, güey. Ahorita te voy a hacer algunas preguntas. Yo también tengo una. Mucha gente. He escuchado eso, que se hondean. Nosotros más o menos sabemos por lo del centro. Pero hay gente que a lo mejor no. ¿Qué sienten ustedes cuando andan bien acá? ¿Qué sienten que los andan siguiendo? ¿Qué te ha tocado a ti escuchar? No, voces no. Pero así como que... Como que... Que me están siguiendo, sí, pues. Un delirio. De que te andan persiguiendo. Ah, o desesperados y... ¿No sentías que todo el mundo estaba en tu contra? No. ¿No sentías eso? No. Pero a veces... No malo que sentía que... Que la vista. Así pues que... Que todo el mundo te miraba. Ajá. Ok. Y a veces hasta el lentes me ponía. Va a salir. Yo dije yo. Que se me va por el lentes para que no... Yo tengo la pregunta del millón. Y tú lo vas a completar. No sabes ni cuál va a ser, pero lo va a completar. Chacharubi, ¿alguna vez te dio comezón en... ¿En el qué? En el Chicas Piolas. Nada, nada de eso, viejo. Porque ahí sí que da. No sé, la verdad, no sé. ¿A ti no te alcanzó a dar? No, pues no. Dicen que cuando andan bien pasajeados... De frío, pues. Cuando andan bien paletas... Dicen que la reacción que hacen... Que después que se les calienta las joyas... ¿Será cierto o es mentira? ¿O qué has escuchado eso? Si has escuchado ese rollo, ¿no? Me imagino. De otra persona sí, a lo mejor sí. ¿Te has oído? Sí. ¿Qué te dicen de que sí? Que pues que... Que a ellos sí, pues. Pero a mí nunca... No, nunca. O sea, ¿crees tú que tenga que ver qué tanta fumen o que una gente les pase y otras no? Son vatos maníacos, ¿no? Ya son mañosos, ¿no? Ajá, de la mente, pues. Puede ser, puede ser. Que quieren experimentar cosas nuevas o así. Yo digo, pues. La misma hundeada, pues. La misma sensación. El hielo. Sí. O sea, pero no a todos... ¿Quiere decir que no a todos les pasa, pues? No, no puede ser. Pues dice él que no. No, a mí no, no. Eso... Eso pues no. Nunca te ha... ¿Qué te hacías así? Nada de eso. Que aventabas besos. Me aventabas besos. No, nada de eso. ¿No? ¿Qué te hacías eso? Que ladraba el perrito, güey. Guau, guau, guau. Que le hacías como cuando le soplo el fundillo y una una gallina en su cúpula. No, qué ver. ¿Al menos qué te pasó eso? Nada. ¿No? No. Seguro. No, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Juan, ¿qué sentiste tú la primera... ¿Te acuerdas la primera vez que te encerramos nosotros que te metimos al centro de rehabilitación? Allá donde... Desde ahí nos odiaba el vigilio. Con el paul. De aquel lado. Ajá. ¿Te acuerdas la primera vez que te metimos? Ajá. ¿Qué sentiste cuando llegaron por ti? ¿Qué sentí? Pues cuando me encerraron. Ahí es Carlos. No, pues nada. Cuando te agarraron ellos, desde que te agarró el primero así de la mano, ¿qué sentiste tú? No, pues dije, ves, pues quién se ve, ¿verdad? Pues si queda la maña o algo así, pues nunca había, no sabía de qué ver. O lo mejor me quisiera, me invitar a comer el vigillo o algo. Dije yo, ves, la maña o algo. ¿Te esposaron? Ah, me esposaron. Vémonos. Es, pues si no, pues si siempre hayas de los tipos ni nada. Y ves, pues quién se ve. Y en el camino que ibas pensando. Dije, ves, no, pues dije, me van a matado o algo. ¿Te ibas pensando lo peor? Sí, pues, por el guiado, pues, por el guiado. Sí, sí, sí. Y, oh, pues andabas en la ondeada, pues. Sí, güey. Porque, porque recién que los muchachos te agarran, luego, luego te dicen, somos un centro de rehabilitación, estamos a trasladar. Y esos viejones, no. No te dijeron nada. No. Ahí estabas tú, ¿no? Te llevaron. Ajá. Ahí estabas tú también. La primera vez que te agarraron fue adentro del delote de carne. Delote, ahí estaba adentro. ¿Qué estabas jugando, fútbol? ¿Fue cuando lloraste? No, no, no. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí lloró. ¿Sí lloró? Sí. Nah. En todas has llorado, viejillo. En todas has llorado. En todas, viejillo. oye ya cuando llegaste ya que sentiste o que te dijeron no pues me dijeron pues aquí es un centro de rehabilitación que te dijeron aquí es un centro de rehabilitación ya pues ya me quitaron la ropa normal que te veía y ya las ovejas y ya y que sentías tu cuando estabas allá o con cuantas ovejas había cuando llegaste tu no estaba yo tu solo y el ovejero y pues duermi todo el día y toda la noche todo el día y toda la noche a gusto ahora si descansaste a gusto y nomas me levantaba a almorzar y a comer y a cenar que dijiste esto es vida viejita viejita toma es viejido volar se le hicieron los cachetones cuando nos trajeron los coyules a gusto a gusto y la segunda vez donde lo agarraron la segunda vez fue cuando se tiró a perder andaba ya bien loco otra vez si 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 o que quería que un carro para chocarlo no no eso fue la tercera no eso fue la tercera la segunda cayeron por él y se peló no te acuerdas que te andaban persiguiendo y apuntando los carniceros y todo ahí por la guate se metió a una carnicería quien saben se metió y en los juicios andaban siguiéndola la tercera es esta no la tercera es la que te acuerdas cuando cayeron cayeron y fue cuando le corrí de 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 los carros hasta allá que me dijo paul hey wey donde el coyote y no pues tu wey buscalo pues tu te de su número andaba bien loco para que me iban preguntándome a mi y ella conocía ella conocía el el carro de los traslados pues ella ya estaba en el crea y llega el camarada de los traslados le dice hey wey donde el coyote y este luego luego la licó dijo pues yo no sé pues tu te de su número márcale para que me preguntes a mi y que se bajan todos los cuadros fantásticos paz eh amigo que corre como un venado hasta allá ya no alcanzaba para guate y que se atraviesa por donde está el monumento a la cultura de cuenta que se lo brincó así era como en las películas y aquel pues chico el pedazo me dice mi hijo chico el pedazo se subieron al carro y que se van siguiéndolo y este iba desbocado como espíritu y aquellos en el carro siguiéndolo hasta que soltó la lengua ya que se bajan y y vamonos va para arriba el viejo me gusta y esa fue la segunda esa fue la segunda ¿cuánto duraste en la segunda? la primera vez te aventaste tres mesitos ¿no? ¿adentro? un mes ¿no? un mes antes se aventó como un mes y medio un mes y medio fue cuando me peleé ¿no? sí me peleé con el cabrón adentro te peleó porque te quería quitar el pan ¿no? un vato algo así y le dijo oiga pues es mi pan ¿no? quien sabe qué pero el otro vato estaba medio mal ¿no? ajá y paz 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 el chacharubi que quedó como el rey ahí que dijo dame el pan pues pan el pan cómetelo cómetelo y duraste un mes y medio y en la segunda vez ¿cuánto duraste? dos meses ¿y ahorita cuánto llevas? ahorita llevo casi los cuatro meses ¿y cuánto vas a durar? todavía faltan seis oh viejillo viejillo ¿qué pensaste tú de nosotros cuando estabas adentro del centro de rehabilitación? que nos odiabas ¿a qué dijiste? de la primera vez que caíste ¿qué dijiste? son culeros ¿qué pensaste? la neta o el chile nada de nada dije no pues me has echado en la mano los votos de primero no estabas agradecido sí pues de primero no dije nada las primeras veces no no vámonos y vámonos pues pero esa última viejillo ¿de qué nos dijiste? estoy te voy confederando con aquel güey Michael ¿qué dijiste? no pues ¿de qué dije yo? no güey ¿qué dijiste? ¿qué dijo? ¿de qué? ¿pero qué? hubo una frase chida ahí ¿qué dijiste? pues ¿cuál? ¿ya los estoy empezando o qué? ah sí ya estoy empezando a odiar ¿lo decías de verdad güey? no dije yo mira eso me está diciendo aunque yo me sienta mal ahorita lo voy a hacer que se sientan mal también oh y luego dijiste que él le ponía no me quemó me quemó ya no crees que mi mamá me deja entrar a la casa de ella pero nomás me anda cuidando como si un destino a veces no se robó algo está más flaco el viejo está flaco este viejo un día se apareció el micro no despertó y el viejo todo va a ser por ejemplo tú cuando andabas en la loqueada cuando me refiero cuando vivías es con tus papás ¿a qué edad te saliste tú de vivir con tu jefe? yo desde los como catorce años ¿de los catorce años? me junté porque me junté ¿o te juntaste con tu morra? con la mamá de mis hijos pues ajá y tuviste tuvieron hijos ¿y a cuánto tiempo agarraste la loqueada? como al año ¿y cuánto tiempo viste con ella? como doce años doce años y los doce y los traías tú o sea anduviste en la loqueada pues y trabajando normal pero fumaba pues iba y compraba y le pasaba un compro le pasaba otro compro y ahí pues de ahí pues sacaba pues para volver a surtir y así pues ¿no te arrepientes así de haberlo probado o sí? nada ¿no? o sea ya lo que pasó pasó sí ya lo que pasó pasó no o sea no le tienes como un cierto como no rencor sino o sea no estás decir que no estás agradecido con el vato que que te dio pues no no hay problema no porque no fue su culpa no pues no él te ofreció pero tampoco no te obligó no pues no pues cada quien agarre lo suyo sí entonces tú tú le aconsejas a la gente que le entre esa madre pues yo pues ni consejo ni nada el que le quiera entrar y el que no no sí pues yo casi no le ofrecio a nadie yo no yo cuando fumo antes pues cuando fumaba solo ah porque no das fumaba solo no das no comparte no comparte nada nada oye tú crees tú crees que la gente que que le ponga a esa madre lo que te tocó mirar conoces a una persona que le ponga a esa madre y le vaya bien que esté bien el vato y le salgan bien las cosas y todo pues pues la neta pues a dos tres que le pongan que le pongan y tienen billete y tienen lana que le pongan a la no, 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 no y tal y a cuantos conoces que le ponen y no les va nada de bien ah si conozco varios son malos que no les va bien que los que sí si pues algo tiene que ver ahí no pues si hay la estadística de algo ya te piensas tú portar bien o nomás es un break o como está el rollo no pues portame bien ya así siempre dice no se moda portame bien si, si o sea porque él está el los meses que va a estar quedamos que van a ser como nueve o pasaditos ok pero este a partir de ahí que piensas hacer porque yo te aconsegué y chacharas buscate a vivir aquí todo el día antes en la calle buscate ahí en el net tienes tus cosas traes dinero traes tu moto y luego que ya le va a poner sonidillo a la moto el viejo entonces o sea yo te aconsejo que te quedaras ahí que cumplas con lo que te vas a cumplir y que te quedaras ahí a dormir así y a seguir chambiando y a seguir chambiando habías tenido mientras me juntes pues con alguien ajajaja porque pa allá vamos todo tiene pero es enamorado el viejo ahí vamos este tú habías tenido algo antes que es lo más que llegaste a tener cuando andabas en la loqueada pues o sea un carrito un amotito no sé nada nunca llegaste en un tarnado tu primer moto es esta o que si esa y por qué sabes manejar ah pues porque antes antes allá yo tenía dos donde trabajabas te prestaban un vehículo o que no allá con mi jefe pues yo tenía dos motos que eran de tus papás no eran mías pues las compré yo pero pues ahí vivía con mi jefa con mi jefe y eso que pasó con las motos las vendí si porque estaba por andar en la no pues pues aquí era una feria y así y la feria para qué para gastármela en qué en el cotorreo en el cotorreo el cotorreo es andar en la loqueada pues el cotorreo el cotorreo chulada te gustaba andar chulada y allá tus jefes tus jefes a qué se dedican tus chacharas mi jefe también ahora se lo mitan en Lázaro ajá en Lázaro en la compañía pues chica la chamba ajá no cualquiera no 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 y cómo se llama ahí trabaja mi compuriel cómo se llama tu jefe mi jefe se llama Jesús Jesús qué Vardominos Hernández le voy a preguntar si lo conoces ¿ya has tenido contacto con él? sí todavía trabaja el señor pero ya está abuelo no apenas lo van a jubilar apenas pero si ¿y tu mamá en qué trabaja? mi mamá no chamea no pues con esa chamba que tiene tu jefe ¿para qué culpa chamea tu mamá? para qué pero ¿qué andas haciendo tú acá mi hijo? si tu jefe ando chameando pase tu jefe y te voy a acomodar ahí en el Lárcelo así también como si nada no una vez nos platicó nosotros que ya sí te ofrecí a tu papá dejarle su su chamba si fue su puesto porque ahí ahí se pueden heredar ¿y luego? pues andaba acá cotorreando no andaba a hacer una bloqueada como en Italia ahí viven abuelos míos y mis tíos ahí llego ahí vivo pues y salgo de cotorrear me dan de comer todo antes de vivir aquí en un lote baldío aquí vivías aquí en Apastigán pero en otro baldío ¿no? en una casa rentaba en una casa rentaba dice que ahí en el duende no pero yo y también le rentaba pillín en una casa escuché una vez que dijiste que vivías allá para el lado de donde está donde pepenan donde pepenan botella y todo ese rollo allá para ¿cómo se llama? el Terepe para el Terepe para el Terepe allá ¿dónde vivías allá? ¿cómo fue una semana? ¿dónde? ahí viviendo así en el baldío ahí nomás ahí andando ahí chameando y ahí mismo como una semana una semana una semana que cosa chachara así pero ¿piensas tú que esté bien así vivir así? ah no tú viviste en el Terepe un tiempo así ahí cantoneaste como una semana una semana en la calle ajá en la calle como una semana cotorgando y así pues sin dormir pues una semana te levantaste en el Terepe y la clica de ahí los vecinos ¿qué decían esto? nada no decían nada ¿ah? no son bien que hermoso sí pero por muy calmado que seas en la colonia ¿dónde está el Terepe? allá por el panteón allá por donde tú vives nada de calmado ah man pero más para atrás ¿para qué lado? ¿por dónde está la traficería? ¿dónde hacen los traficos rojos? sí mon para ahí y medio para acá ¿por dónde está el plástico? ¿pues a dónde fuimos al plástico? ¿por ahí? ajá ahí trabajaste en el plástico ¿no? ahí y medio ¿en qué en qué has trabajado aquí? aquí he chambeado en el limón en el plástico y aquí en el plástico con calachas con calachas cuando compraba él aquí y con ustedes y ahorita de construcción ahorita ahorita es en la construcción y saliendo lo que salga lo que salga el viejo es bien chambeado la neta es bien trabajado la neta que sí y Chacharubi ¿qué sentiste la última vez que es esta cuando te te llevamos la neta si nos odiaste o no? nada nada de eso tú dijiste yo los odio los estoy empezando y odio al crea dijo eh si es cierto no sé si lo dije yo sé que sí si lo dijiste si me acuerdo bien si estaba o sea consciente pues nunca hubo un tiempo que empezaste a hablar solo güey si te acuerdas ah sí pero ¿por qué? o sea pasé la cueva de enojar nomás mucho enojar pero si te das cuenta tú que hablabas solo ¿no? sí pero o sea ¿qué decías? o tú solo te contestabas o escuchabas que alguien más no nada nomás decía pero ¿para qué? nomás efectos tú no querías sino no sí sí pero ahorita ¿por qué no hablas? no pues ahorita no ¿cómo? ¿qué piensas tú de una persona que si por ejemplo que es que el que está sentado ahí lo vieras ahorita hablando el solo el sol ¿qué dirías tú? ¿qué pensarías de él? nada no lo mediría ya sí pero que o sea dirías este güey no está bien porque está hablando solo ¿cómo estar hablando solo? no o lo ignoras nomás no sí pues pero yo digo ¿qué con qué recuerdo te quedaría de él? ¿qué pensamiento tendrías de él? pues que no que está loco o algo así o sea ahí te va otro ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? en buenos sentidos sí en buena onda pero este güey está loco pero por ejemplo que lo ves ahí hablando solo ¿le prestarías la moto? güey toma la moto para que veas un mandado sí ¿cómo no? ahí es un sentimiento va a estar prestando la moto no 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 le prestaría si te das cuenta que así como como tú dirías de él ese güey está loco si te das cuenta que así había mucha gente que pensaba de ti ah sí que estaba loco sí ¿cómo no? ay güey está loco pasas hablando solo pasas bien sucio pasas esto pasas lo otro estás bien loco los tres de la mañana nos saltamos un pedazo muy importante que yo quisiera tocar cuando andabas tú en el refuego en la refriega caían a cantonear muchos camaradas que se decían tus amigos ¿tú crees que existen para empezar ¿crees que existen los amigos o no? unos sí otros no ¿sí existen los amigos o no? unos sí unos no unos sí son amigos y otros no los se le ve a la persona tú al verlo luego es este güey no es sincero ajá entonces no todos los que se te arriman son amigos no y fíjate ahorita te ha pasado algo ya que andas bien no pues no es que la gente que anda bien le va bien y tú como andas bien pues te ha ido bien sí te voy a platicar yo una ondeada que traías a lo mejor no te das cuenta no te acuerdas que llevan unas muchachas ahí sabrás dios de onde y las conoces todas esas muchachas ajá a quererte curar cuando te colgabas desmadre en medio ajá que nunca te dejaste y nunca decían vamos nosotros te llevamos en un taxi para que te cure un doctor que nunca quisiste te acuerdas sí por qué por qué no por qué te resistías a que te llevaron a los doctores no pues estaba bien ya estaba bien se curó con pura saliva con pura saliva se curó y la medicina que me dieron ustedes no más la medicina mi apá mi apá mi apá Toño yo siento que no se toman ni las medicinas de él de la presión ni de la azúcar y todo y a este güey todos los días le llevaba al lonchi y órale y tómate las medicinas y lo regañaba ¿te acuerdas? y tómatela y hasta que se las tomaba pues se le curó la mano la neta güey a pura salivita a pura yo siento que no es cierto y a esa gente que anda por ahí en lo que no les pasa nada güey pero después la vida les cobra factura ya más grande así es ya cuando abusan del cuerpo de jóvenes ya de más grandes ya de alguna u otra forma tienes que apagar el cuerpo ya te te pasa el cobro de todo de todo lo que antes por qué tanto exceso necesitas ir buscando este con quien compartir el resto de tus días el resto de tu vida güey porque más adelante vas a necesitar quien te dé una pastilla no puedes ir toda la vida viviendo solo como te la has llevado ahora pues no ¿tienes morro? si pues si novia si novia ¿tienes novia? novia ah si si tienes novia ¿cómo? bueno no ¿cuánto tienes con la novia? como dos meses dos meses dos meses necesitas de novia nomás tienes una pura novia ah las otras ¿qué son? no pues no tengo ¿y cómo le dices a tu novia? hay un apodo que le dice ¿no? ¿cómo le dice? la presumidilla la presumidilla así es viejón la mera presumidilla es su novia es su novia sí así es a ver una ocasión se presentó ella conmigo tú cuando hablas con una persona que no te conoce por teléfono ¿qué le dices? no sé hola ¿cómo estás? me llamo me llamo un ejemplo Raquel sí hola me llamo Raquel ah pues ella me habló hola ¿cómo estás? hola habla la presumidilla ajá chichi ¿qué? la presumidilla pero a lo mejor ¿así le dices interesantes o? no ¿tú le pusiste? ajá yo me dices ¿tú le pusiste la presumidilla? no sé bueno él le digo ah mucho gusto pero ¿qué puedo servirle? no soy yo la novia del Chácharas ándil le dije mucho gusto yo no tengo el gusto de conocerla pero a la orden nomás le hablaba para pedirle permiso si le puedo mandar allá al centro de rehabilitación donde él está un regalo ajá sí le dije adelante mientras no sean cosas que no pueda ingresar al centro cosas que corten desodorante de aerosol lo que tú ya sabes rastrillos todo eso cerveza todo eso pues obviamente que no dijo no para mandarle comida y un regalito porque vamos a cumplir un necesario chingateza ¿qué es un necesario? pues un mes ¿no? un mes de novios ajá vamos a cumplir nuestro primer necesario es la primera vez que escuché esa palabra es más después de ir no la he vuelto a escuchar necesario ¿qué le mandó al viejo? pues un acidito y un coctel ah para agarrar power el viejo así es ¿por qué le ibas a ver de la noche le ibas a ver o no? no no ¿no lo miraste ese día para darle las gracias puede? no nada de eso ¿no? tiritos coctel y te faltó algo de pastel y pastelito ¿y tú le mandaste algo también o no? no yo para el que sigue para el mes que sigue ah van uno y uno uno y uno jajaja que bien me das te doy me das te doy así es ¿y qué le piensas el mandalo para el próximo? ¿qué tienes en mente? pues no sé todavía no veo la verdad ¿dónde la miras? ¿dónde se juntan? ¿dónde se quedan de ver? pues allá allá la miras siempre que se ven se ven allá pues apenas llevo dos meses apenas ¿cuántas veces lo has visto? ninguna vez ¿cómo? ni una apenas el 21 ¿o no se conocen en persona? no ¿cómo se conocen? por videollamadas y así ¿pero dónde la conoces? o sea no sabes ni cuánto mide ni a qué le huele el pelo ni no no lo has probado el labio nada nada ¿pero y cómo le hiciste para conocerla pues? pues por Face por el Face por el Face le agregaste y que dijiste me gusta esta morra no entonces ni un besillo nada me dio una solicitud a mí no más ¿ahí ya te agregó a ti? ajá te aceptaste y que dijo soy la presumidilla es que el viejo está galán el viejo o es que tú le pusiste así ajá ¿por qué? pues porque pues habla bien Fresa pues eso habla Fresa ay voy a decirle a Fresa dijiste presumidilla ajá pues que se me hace que tú es presumidilla oye habla es Fresa bueno muchacha ajá ¿es de aquí de Patricán? antes vivía aquí por la Wate ahí tenía un chino de familias ¿y ahorita dónde vive? allá con su tía en Buenos Aires ¿dónde es Buenos Aires? Buenos Aires es entre entre ¿más para allá de Antunes? la mira no entre la mira y las acuerdas ah ok entonces está viviendo para Guacamayas para aquel lado ah ok ah tú está viviendo ¿a qué lado? ajá ¿y ella va a venir o tú vas a ir? yo voy a ir lo voy a ir para allá ajá ¿pero cuando el segundo necesario? ajá ahí ese va a ser su regalo o sea conocerte ese modo chico el regalo ajá está bien está bien lo bueno es que y andas enamorado trabajando se distrae este y no andas pensando ¿has pensado cosas malas o ya no? no ya no andas a gustazo andas a gustazo así ya nunca se te ha metido en la mente a dejarme un jalón a ver del cabo ni se dan cuenta nah no no pues pues si se dan cuenta ¿cómo no si se dan cuenta? ajá no y luego es báscula todos los días ah sí se hacen báscula todavía está bien te tienes que portar bien chicharubi ahorita sales a chambear y llegas a dormir y en la mañanita andas buscándole a la vida trabajando chambeando chambeando generando trayendo y mientras andes bien cuentas con nuestro apoyo ya sabe ¿a poco nos sientes más chingón por ejemplo traer una feria una oye ya rayé ya poco traigo dos o tres mil pejitos ¿por qué has llegado a traer no buena feria no hay que decir no hay que decir pero has llegado a traer no hombre el rato lo ve hay que tumbarle el vijillo ese has llegado a traer buena feria ¿cuántos años hace que no traías esa lana que has juntado? no pues hace como como cuatro meses no tres meses que no traías esa feria que no traías esa feria si pues cuando andabas mal pues así es es que mucha diferencia cuando andabas este medio malón consiguiendo dos pesos eh préstame dos pesos ¿te acuerdas? trabajando toda la madrugada pepenando fierro botes y eso y juntabas siempre ¿cuánto es lo más que llegaste a juntar así pepenando? doscientos ¿pero cómo andabas toda la noche? en verguisa ¿desde qué horas? desde las diez once ah pues era día y noche día y noche día y noche acarreando ahí cosas y juntabas la feria y luego luego a comprar ¿está complicado esa vida o no? un doscientón ¿cómo no? la verdad ¿no te gustaría nunca más regresar a esa vida? no yo no esta yo no ya estuvo ¿no? primeramente Dios no esta si te gustaría miré vamos a pasar ahorita la serie de las preguntas y miré que esa era una de las preguntas más repetidas ¿no? ¿cuál? que si te gustaría tener más hijos bueno preguntaban muchos que si tenías hijos ya hace ratito nos platicaste que sí que sí tienes cuatro y una de las preguntas que puso por acá no creo quién la puso ahorita por ahí la vi decía que si a la hizo Robert guión bajo 95 ¿piensas tener más hijos algún día? pues sí y no sí y no ajá ¿cómo estará eso? porque pues también ¿cómo te diré? también mi novia pues no puede tener hijos también por ese lado la presumidilla no puede tener hijos ajá pero y si un día no se dan las cosas con la presumidilla y y otra pues ¿cómo no? oye pero dices que ahorita te voy a hacer una pregunta que te hizo un camarero te voy a decir quién es dice ¿qué se siente tener cuatro morras? cuatro viejas pues yo no tengo cuatro viejas ¿de dónde? aquí dijo Abimael Abimael ¿te puso? no pues ¿te conoce algo el viejo yo creo? ¿me estás metiendo en bronquilla dile? Abimael Abimael Abim ah otra pregunta que hicieron aquí si es cierto ¿has estado en Estados Unidos? sí ¿cómo no? te preguntaban que dónde que dónde vivías ¿verdad? sí y ¿dónde vivías allá en Estados Unidos? en Florida ¿en Miami? en Dates City oh ¿y en qué jalabas? no pues iba a la escuela y perdón de Amorrillo puede ser de Amorrillo porque el vato habla inglés ¿hablas inglés? machín machín ya se habla inglés y desde Amorrillo ya a los 14 otra vez regresaste ajá y ya te casaste ahí ¿y por qué te regresaste? nomás pues para ver a mis papás y así ¿ah con quién vivías? con una tía mía hermana de mi papá tuvieras que ah chacharán no pero ¿te gusta más aquí? ustedes también jajajaja está chido aquí pregunta Ketsy30 ¿cómo los conoció? ¿a ustedes? ¿a ellos cómo los conociste? a ustedes pues a los de Patronio pues pues ahí en ahí donde cantoneabas donde cantoneabas tú que es el dealer donde tenemos el dealer de cara ajá ahí en medio el que dice que estuvo en USA es Alex77 dice soberines mrs punto soberines ¿qué ambición tienes en la vida chacharubi? ambición ¿o cuál es tu sueño a realizar? pues de salir adelante y pues seguir ahí en lo mismo chameando y juntarme con una persona te gustaría juntarte con una morra ajá con una muchacha pues a hacer vida pues ajá con una muchacha sí pues que van a decir como que morra con una mujer pues con una dama una mujer ¿por qué preguntan que si alguna vez te chingas una burra en el Lázaro son muy burreros o qué? no no aquí tengo como 15 preguntas las burras no no yo no no pregunta que si que si te gustaría tener un negocio y de qué negocio nada no no dice tú chambear mejor y así pues dice patricia gracias velázquez gracias no gracias hola buenas tardes más que una pregunta es decir que le sigue echando ganas y que salga adelante que manda a decir la señora patricia o no sé si sea muchacha bueno vamos a darle señorita patricia hay muchas preguntas que ya se contestaron en el podcast checo gutiérrez pregunta que cómo iniciaste en el mundo en el bajo mundo del gelax ya se contestó hace rato sandy pregunta que si estás casado o has tenido hijos también ya hay muchas preguntas mira todas estas preguntas se las hizo la gente todas para que tú las contestaras especialmente la chachariza pregunta dice eddie aristeo cuál es el mejor consejo para la vida qué consejo le puedes dar a la raza a la raza que a todos los morros que que así como a ti o alguien que te ofreció hace mucho tiempo o que seguramente también algún maloso le va a ver date qué les aconsejas pues que pues que le piensen bien antes de fumarle no que le piensen bien antes de fumarle y pues porque eso no es un juego ah no no es un juego no son palabras mayores palabras serias que te puede cambiar tu vida ah si cambian un chingo de personas de su vida crees que te destruyó la vida a ti el haber tomado la decisión de si darle cuando te ofrecieron no no te destruyó no tú todavía sientes el el power si como no si pero si te hubiera gustado mejor haber dicho que no ah si también pero ya es tarde ya paquí ya 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 está hecho ya lo he hecho lo he hecho ya está lo he hecho así es pero si le aconseja solo a la clica que mejor que mejor le piensen antes de fumarle y que que haga una decisión bien son buenas eso si de si carlos reyes 119 que cuente una anécdota que le haya pasado una anécdota así que te haya pasado chicharano una que una anécdota una historia así que diga si esa historia me pasó y tu bien gacha o algo chido que te haya pasado no se una anécdota o wey para no compartas tantas wey porque pues no más de machistazo que me dio esa era el machitazo la que estuvo fuerte estuvo fuerte la que me quedé de seis pues platica la de la del la del por ejemplo ya has quedado a la cárcel a la cárcel has vivido en la cárcel no algo al cuando cuando pasó cuando pasó lo de más bien los veinticuatro de diciembre son una fecha muy bonita para estar con los amigos al barandilla y el pregúntale y pasó un veinticuatro de diciembre barandilla y que les dan de cena ahí dan pues comida a veces dan espagueti huevo con frijoles con seis tortillas creo y un agua de sabor ¿cuánto es el más tiempo que has durado en la barandilla? son son tres días creo y te dan tus dos comidas diarias pues esta última vez que caí fue con mono nomás ah y fueron compañeros chica la pieza chica la pieza ahí chico el pedazo está cabrón está cabrón chacharasi ya para despedir una última pregunta ponle aquí chini356 que se case con Lupe Tello no pues nada de eso viejón no que pasó a ver que va a decir la presumidilla es el pedo no no manches ¿qué tiene? es la novia de pasturas ah se le ha gastado pasturas si pues es su novia está bien está bien está bien alguna otra pregunta que quiere hacerle al amigo de Charubi pues yo que pregunta puedo hacerle te gustaría a ti un día ya que sales del centro de rehabilitación ya que te juntes con la con la presumidilla pues o con X persona ajá o con otra o con la que quieres tú ajá no le dices la presumidilla o qué no si pues pero pues la presumida pero todo puede pasar todo puede pasar por eso digo ¿te gustaría pues ya que estés juntado con X persona con quien sea regresarte para atrás a donde eres tú o tú piensas quedarte a vivir aquí en la Patsingán pues quedarme aquí en la Patsingán no voy a vivir voy a aquí formar una familia y seguir chambeando seguir chambeando mal y así ¿te gusta aquí a Patsingán? sí cómo no está chingón ¿ya no te gustaría regresar para la mira? nada está muy bien aunque hay que decir nunca pero ojalá que si aquí está a gusto pues aquí no pues sí y la presumidilla es de ahí allá está ¿cómo crees? no pues también es de aquí ella ah te la traes para acá en caso de en caso de ¿te la robas o que ella te robe? también una de dos está bien no mi muchacha es un gusto que nos hayas compartido un poco de tu vida este gracias por aceptar estar aquí platicando un poco de lo que te sucedió el por qué y cómo estás ahora muchas gracias ánimo pues ahí despide de la gente de la clica mandale un saludazo y lo que quieras decir tú dale la clica ahí no pues también quiero mandar un saludo para una señora que es para no amiga amiga de ustedes es Teresa Hernández creo que es de Los Ángeles creo que tiene un negocio allá en un restaurante no sé sí ¿cómo se llama? Teresa Hernández ah Teresa Hernández saludos para Teresa Hernández ¿dónde la viste? la tengo en en el Facebook de amiga o te agregó y te mandó un saludo me mandó me mandó una solicitud y así pues y ya te puso ajá ya está mi amigo eso no le va a gustar a la presumidilla eh presumidilla bien que pasó y así empecé también yo eh que pasó a Vigilli nada de eso bueno mi raza ojalá que les haya gustado esto fue el podcast con la chachariza nos vemos en un próximo episodio muy pronto estén bien pendientes porque serían los invitados de lujo ánimo señores saludos para todos hay una pregunta aquí que por qué metí tanto en los podcast aquí que no sea tan metiche no me meto tanto hoy no me metí tanto ah o sí no no nomás fue la vez del pepino ahí que estuvimos ahí contando historias pero le está ayudando le está ayudando al viejo ánimo saludos para todos ánimo en las cámaras y en los micrófonos el ingeniero Fabián Tafoya ánimo muchas gracias nos vemos ánimo despídete dile adiós a las cámaras nos vemos un beso 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 Gracias.